Somos de la ciudad de Rafaela, venimos hace 10 años laburando y bueno, venimos a representar acá, este año, la comparsa acá en San Carlos Norte. ¿Todas chicas y chicos de la Perla del Oeste, todos son rafaelinos? Todos son rafaelinos, sí, sí. ¿Cuántos integrantes tiene la comparsa? Nosotros somos 85 integrantes, vinimos una parte nomás de chicos por el tema de transporte, pero somos 85, hoy vinimos 55 integrantes. Qué difícil sostener todo el traslado, los trajes, la enorme inversión que hay en todo esto, ¿cómo se autosostiene? Esto, bueno, se sostiene a través de trabajos, de eventos, de salidas, de contratos, de actividades que hacemos con los chicos. Nosotros, la comparsa hace 10 años que viene, digamos, nacimos de la nada, como hoy arranca la comparsa nuevamente de acá, de esta ciudad, año a año va creciendo y va creciendo cada vez más y bueno, sí, es mucha la inversión que hay, pero bueno, año a año vamos siguiendo aprovechando y bueno, ojalá que sigamos aprovechando, sí. ¿Y qué carnavales han visitado? Nosotros estuvimos en Santiago del Estero, Córdoba, Corrientes, provincia de Buenos Aires, Rosario, San Lorenzo, y después la provincia de Santa Fe, prácticamente todo. ¿Y se hacen beneficios a lo largo del año para prepararse para el mes de febrero? Les digo, por los costos de los que hablábamos hoy. Nosotros hacemos, sí, beneficios se tienen que hacer, obviamente, pero prácticamente uno cuando va creciendo o va recibiendo más contratos y prácticamente de eso se va comprando a través de los años. Uno apenas empieza, obviamente, que tienen que empezar haciendo eventos y haciendo cosas para comprar, pero uno cuando crece, después, obviamente, compra a través de los contratos, los trajes y lo que se utiliza. ¿En qué mes se comienza a ensayar? Todo el año. ¿Todo el año? Todo el año. Nosotros todo el año ensayamos, todo el año trabajamos, todo el año se sostiene a través de un taller, actividad. Es una familia, es toda una familia, además, no tengo una familia en paz, como todos tienen sus problemas, pero bueno, tratamos siempre de sostenerlo, tratamos siempre de sacar adelante todo lo que uno tiene y bueno, sí, trabajamos durante todo el año. Gracias. 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 Gracias.